Y ahí también en Michoacán se ha dado a conocer a través de redes sociales la integración de un presunto nuevo grupo de autodefensas, específicamente en Apatzingán, se autodenominan los blancos de Troya. ¿Sabe algo de esto, Hipólito Mora? ¿Cómo está? Buenas noches. Lo único que sé es por medio de Facebook, que son para bien, para estar gastados en extorsión y otras cosas. ¿Le han buscado, Hipólito, a estas personas? Si me llamaran y quisieran que yo platicara con ellos, a lo mejor se trataría de platicar, pero, repito, siempre y cuando sea para bien. Pues estamos cansados, aquí hay tantas injusticias que están pasando aquí en la región y no hay quien haga algo. ¿Las cosas siguen igual en Michoacán, Hipólito? Sí, sí, nada menos que hoy se apuntaron a un chamaco que asesinaron aquí en mi pueblo injustamente cuando le iban su bocito a trabajar. Y como si nada estuviera pasando, les avisan a las autoridades, van a los ciudadanos, ven a las autoridades, les dicen lo que está pasando y dicen que tienen orden de no meterse para nada. ¿De aquel momento del surgimiento de las autodefensas al día de hoy, ha cambiado algo, al menos? La verdad lo veo mucho. Sí, hay unas cosas que sinceramente están mejor, como por ejemplo, que nos dejaban cortar limón nada más un día o dos por semana, ahora ya se tome toda la semana, hay menos extorsiones, pero no deja de haber problemas aquí en Michoacán y eso me lo avalan todos los michoacanos. ¿Qué sabe usted del doctor Mireles Hipólito? Yo estoy seguro que va a salir de estos días. Lo dije este sábado 18 y 10 en un mitin que organizó Vicky y otras personas en el centro de Morelia para protesta para que lo liberen. Y ahí cuando me tocó hablar, lo dije que estaba seguro que la señora procuradora de la República lo iba a liberar pronto porque nosotros hablamos con ella y me pareció una persona seria y le dije voy a revisar ese asunto personalmente. Y ahí están los resultados. Estoy seguro que no, lo dijiste, ya lo tenemos en las calles. Bueno, oiga Hipólito, por último, después de su candidatura a una diputación por Michoacán, donde los resultados no le favorecieron, ¿cómo le cayó esto en el ánimo? ¿Cómo está Hipólito? No, yo estoy bien porque, le voy a ser sincero, todo el mundo votó a favor mío, desgraciadamente hubo un fraude tremendo por parte del PRI, se volaron todos los votos de nosotros, nosotros no tuvimos la estructura para cuidar todas las casillas, se quedaron solas prácticamente. Después, nos desaparecieron los votos, ellos metieron muchísimo, no sé cómo lo hicieron y me siento tranquilo, la gente está muy molesta por ese fraude que me hicieron, donde quiera se me acercan en las calles, en cualquier pueblo que ando y me dicen, yo me siento tranquilo, me siento bien, yo la intención de llegar a ser diputado era para ayudar a muchas personas que tienen muchísimas necesidades, no para mejorarme yo. ¿Y por qué no impugnó la elección? Pues yo dejé a ver si los dirigentes lo hacían, pero di que no y pues ya también me quedé callado, soy buen perdedor, aunque sea con fraude, pero no soy de las personas que les gusta hacer mucho ruido. ¿Se acabaron las amenazas en su contra, Hipólito? No, eso no va a terminar, hay gente muy interesada en asesinarme, pero yo lo que estoy haciendo es tratando de cuidarme lo mejor que puedo y chequen el estorbo a los delincuentes y también a alguna parte de gente corrupta aquí dentro del gobierno. Sigue con escoltas, supongo. Bueno, le seguiremos molestando, Hipólito, para revisar el caso del doctor Mireles y la situación que se sigue viviendo en Michoacán. Gracias. Gracias, señora, y no es ninguna molestia, eso es solo de siempre. Gracias, Hipólito, buenas noches. Buenas noches, señora. El presidente Enrique Peña.